Como ya es tradicional en el mes de febrero se realizará el Carnaval de Iquique, para lo cual la mañana de este lunes se confirmaron los artistas que estarán presentes en esta nueva versión 2016. La idea es compatibilizar Carnaval, que es la tradición iquiqueña, con la venida de artistas, artistas destacados, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que pudiéramos darle un espectáculo sin costo adicional a la ciudadanía. Así es como el 24 de febrero abrirá los fuegos el cantante español Miguel Bosé, además de conocer las comparsas y candidatas a reinas representantes de las juntas de vecinos de la comuna. Estamos trayendo artistas de renombre, artistas algunos que no han venido nunca a Chile, o por lo menos a Iquique, y por lo menos en ese sentido estamos muy contentos. Prince Royce es uno de ellos, no ha venido nunca y lo traemos por primera vez a la ciudad y de manera totalmente gratis. Otro de los puntos importantes de este nuevo Carnaval serán las presentaciones de las distintas juntas de vecinos. Que hay mayores incentivos económicos para las juntas de vecinos, para las comparsas de Iquique, que a mi juicio es lo más importante del Carnaval de nuestra ciudad. ¿Y también vamos a tener la posibilidad de conocer a la reina? Sí, la reina va a presidir fundamentalmente todas las actividades de culminación de nuestro Carnaval 2016. Finalmente, la parrilla que presentaron los concejales y el alcalde Jorge Soria será la siguiente. Acompañar, claro, todo esto con un evento de calidad, con Prince Royce, con Pablo Alborán, con Miguel Bosé y con La Ley. Cantantes, tremendo conocimiento de la gente, por lo tanto va a ser un broche de oro el cierre del Carnaval de Iquique 2016. La celebración de cierre del verano comenzará el miércoles 24 de febrero y culminará el 27 con la presentación de Pablo Alborán y la coronación de la reina del Carnaval de Iquique 2016.